hola qué tal cómo están cómo están traders bueno miren este es el vídeo de cómo hacer los play back en ninja trader ok entonces qué es lo que vamos a hacer vamos a arrancar desde el punto yo les voy a enviar una carpeta que se llama replay esa carpeta está comprimida ok está en un formato win run eso cuando se descargue esa carpeta bastante pesada pesa más de 11 gigas ok así que esa carpeta ustedes la les va a aparecer seguramente en la carpeta de descargas la van a cortar se la van a traer y van a buscar aquí la en documentos en la computadora la carpeta que dice ninja trader 8 y ganar dólares van a buscar luego la carpeta que dice debe la letra de y la de través de dan aquí y la carpeta replay que traen de allá la van a pegar acá fíjense que ahí está luego de que esté ahí le van a dar clic derecho del mouse y le dicen extraer aquí o si usted no tiene este formato usted se va a ir a google ok escribir triple w punto google y va a colocar de descargar winrar aquí y usted va a descargar este programa para que pueda abrir esas carpetas comprimidas ok entonces después si no lo tiene si ya lo tiene no importa pero si no lo tiene en la de lo descarga lo 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 descarga lo 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 coloca en la computadora verdad no lo ingresa y luego le va a dar aquí clic derecho del mouse y le va a decir extraer aquí él le va a decir que si usted quiere reemplazar la carpeta replay que tiene acá le va a decir que sí ok obviamente aquí le van a aparecer todos estos todos estos que están acá ok esta carpeta les soy sincero muchacho está aquí fíjese está hasta el 25 de enero fue están los mercados hasta el 25 enero del 2022 ok es decir que ustedes le va cuando vengan cuando vayan a hacer el playback tienen que descargar los mercados del 25 enero en adelante es decir sé para poderlos descargar para poder descargar esos mercados del 25 enero en adelante se va a ir aquí donde dice tools se va a ir aquí donde se dice import y aquí dice historical data entonces en este cuadro usted va a colocar get marker replay data y va a colocar el instrumento para el 25 de enero del 2022 todavía estábamos con el nq 0 322 ok si usted no lo tiene simplemente lo escribe con el teclado nq acá nq 0 3 guión 20 y va a empezar a descargar los mercados se va hacia atrás y empieza a descargar los mercados del 25 de enero en adelante ok va a descargar los mercados de domingo a viernes el sábado es el único día que no se descarga ok y le van dando un logo ahora bien qué sucede cuando lleguen es que tienen que estar muy pendientes cuando lleguen a esta fecha del 18 de marzo en adelante ok es decir descargan el 18 de marzo con el nq 0 3 22 y luego cuando arranquen en el 20 de marzo el domingo van a empezarlo a descargar con el nq 0 6 22 van a tener que cambiar el instrumento aquí ok ahora bien ya tenemos esos mercados descargados supo vamos a tomar en cuenta muchachos y quiero que estemos muy claros lo primero que vamos a hacer es va a ser una prueba y vamos a ver si se nos conecta el playback es decir ustedes van a ir acá y ahí dice playback connection le dan aquí ya habiendo descargado la carpeta teniéndolo así como está no haciéndole más nada sino eso ir descargando los mercados hasta el 25 de enero del 25 de enero en adelante pero que se conecte y ahí se conecta y me va a aparecer este cuadrito que está acá ese cuadrito que está acá piense que aquí se desde donde hasta donde es decir desde qué fecha quiero yo que me muestre los mercados entonces ustedes simplemente se van hacia atrás y te dice bueno yo quiero que muestre los mercados por ejemplo el primero de diciembre del 2020 al 18 de marzo del 2022 y ese es el rango de fechas que yo tengo y quiero que quede algo muy claro puede suceder puede suceder que a usted ya que tenga un error en privado y estamos para poder ir a la fecha vamos a suponer que usted quiera hacer el payback go to grado te dice yo quiero ir a en ese vamos a suponer que usted quiera hacer el playback de del 9 de marzo del 2022 recuerde el instrumento ahí sería el nq0622 cuando vaya a abrir el chat pero si usted lo va a hacer más hacia atrás enero diciembre es el instrumento nq0322 tiene que tener muy claro el tema de los instrumentos ok en el cambio de fecha entonces vemos acá colocamos 9 de marzo del 2022 y aquí colocamos la hora yo quiero yo les recomiendo que arrancan el playback a las 7 y 35 de la mañana y que ustedes vayan haciendo el análisis a medida que el mercado va avanzando como si fuera un mercado real ok como si fuera un mercado real ustedes van analizando el mercado como lo como se les está enseñando y le dan ok fíjense que ya después él me me dice ok usted está en el 9 de marzo a las 7 y 35 de la mañana antes de hacer cualquier análisis del empleo que corra por lo menos unos segundos porque porque a veces si no le dan play él lo envía a las 11 de la noche del 12 de enero del día que tengan acá entonces se pierde toda la noche del empleo luego ustedes tienen esto acá se van a ir a mí van a colocar char y van a colocar aquí el instrumento ok colocamos la plantilla básica avanzada como lo quieran poner le vamos a dar ok fíjense que ahí ya tenemos el mercado a las 7 y 35 de la mañana del día 9 de marzo como ustedes bien saben nosotros colocamos varias varias temporalidades no en este caso vamos a ponerle a esta temporalidad por ejemplo la temporalidad de 60 minutos ok y fíjense que no me aparece la cantidad de días completos nada más me muestra los cinco días para que yo pueda ver más días hacia atrás y aquí es donde probablemente puede ser que tengan algunos muchachos yo no sé cuál será el método que será por cómo como a unos y otros no haya uno que simplemente se van aquí donde dice data series y cuando colocan aquí por ejemplo más con el 300 días y le dan ok le muestra 300 días ok sin ningún tipo de problema pero haya otros que no se los muestra que no se los muestra entonces sigamos con este este tema de esta manera así y ahorita vemos cómo es la otra forma de poder meter los mercados del playback a ver si le funciona de esa otra manera que han tenido los muchachos que han encontrado entonces luego que usted tiene eso que está acá fíjense tenemos la temporalidad de 60 segundos para duplicar los cuadros aquí abajo le doy clic derecho del mar del cuadro derecho al mouse y aquí dice duplicar en una nueva tabla le doy clic entonces aquí yo digo bueno yo quiero que me muestre la temporalidad de 10 de 10 minutos un ejemplo o vamos a poner por ejemplo la temporalidad de 15 minutos un ejemplo y yo quiero que vean lo siguiente que sucede a veces cuando nosotros hacemos eso cuando nosotros hacemos eso nos sale una vela con una vela con unas mechotas muy largas y aquí se ven como si tuviera 50 mil contratos eso no es posible entonces lo que lo que yo les recomiendo que hagan que coloquen la temporalidad de 60 o la de 4 horas la de 7 horas la que sea porque las todas de una vez ok aquí se ponen todas las temporalidades que ustedes piensan usar que hay 5 2 incluso ponga hasta la de 5 2 y si le sale la vela esa yo les digo que una vela que no tiene ningún tipo de sentido que piense de bonita que estoy haciendo esto entonces no sabe entonces luego de que usted ya tienen eso que está ahí vamos a ver aquí fíjense aquí hay un error el mercado no se está moviendo el mercado no se está moviendo 9 a porque es 9 de marzo por eso es que no se mueve el instrumento el 9 de marzo no era el nq 0 6 22 cuál era el nq 0 3 22 por eso es que no se mueve entonces aquí sí se debería mover ven este es el error ese error aquí está el error sale una vela de esta forma entonces si le sale esa vela usted qué es lo que tiene que hacer se va clic derecho del mouse aquí se va donde dice go to ir a y vuelve a colocar lo mismo 9 de marzo el 2022 la fecha que quiere y la hora en la que usted quiere empezar yo quiero a las 7 y 35 y él va a ir de nuevo allí y le va a acomodar el mercado sin la vela en el playback fíjense ahí se empieza a mover bien ok fíjense entonces ve esto que está acá esto que está aquí es la velocidad con la que usted puede manipular el mercado o sea con lo que usted puede variar que el mercado avance yo les recomiendo que no lo aumente porque recuerden que en el mercado real no pueden aumentarle la velocidad en el mercado en vivo eso lo hacía yo cuando estaba estudiando en mis inicios entonces yo decía bueno me adelanta al mercado ya empezar y resulta que eso me generó a mí una impaciencia muy arrecha muy difícil porque porque yo no lo podía adelantar en el mercado en vivo entonces no lo vayan a adelantar háganlo tómense tiempo hacer playback no importa si ustedes pasan tres horas haciendo un playback dos horas y media lo importante que lo hagan bien hecho ok y si pierde si usted tomó una mala decisión o entró y perdió no se queden en el playback queriendo recuperar la plata perdida porque recuerden que esa plata no se la van a depositar esa plata usted no la depositar al contrario que se está haciendo es un daño porque porque entonces usted va a querer cuando llegue el momento del mercado en vivo y cuando usted esté operando en una cuenta real o en una cuenta de fondeo usted va a querer recuperar el dinero entonces no se hagan ese año psicológico perdió anoten la estadística porque perdió si fue que colocó el stop loss mal etcétera 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 ok entonces fíjense que ya tenemos este esta forma de hacerlo si a ustedes recuerden si ustedes no ven o no les muestra la cantidad de mercados hacia atrás que van a hacer obviamente primero se desconectan ok se desconectan y van a ir aquí donde dice tools y donde dice import van a buscar donde dice historical data en donde dice import le van a dar acá import ok y van a buscar en la carpeta que se llama ninja trader 8 ninja trader 8 aquí está la carpeta replay fíjense cómo voy yendo debe van a buscar la carpeta replay esta que está aquí y van a seleccionar todos estos archivos y le van a dar abrir luego que le den abrir le van a aparecer todos estos archivos todos esos archivos van a volverlos a seleccionar completicos todos esos archivos todos todos completos los seleccionan absolutamente todos y le van a dar abrir ok luego que le den abrir a ustedes le va a salir aquí como una especie un error no importa le dan ok y continúan y ahí no va a ver ningún tipo de problema no va a pasar nada y volvemos a hacer el mismo procedimiento connections play bad connection ok se conectan aquí está el cuadro vamos a esperar que aquí abra el cuadro otra vez algo muy importante a veces el cuadro se queda pegado y no carga si no carga se desconectan y vuelven y se conectan ok eso puede pasar entonces vamos a poner bueno aquí desde el 12 de enero el 2020 ya lo teníamos ahí hasta el 18 de marzo pero en el 1 de diciembre del 2020 al 18 de marzo del 2022 entonces vamos a suponer yo quiero hacer el mercado ahorita del 18 de marzo buscamos aquí 18 de marzo y lo ponemos a las 7 y 35 de la mañana y le doy ok listo ahí tengo yo el en el que se los aquí tengo el en el que se los 22 si más aquí tengo el en el que se los 22 pero vamos a hacer una cosa voy a cerrar esta esta que está acá ok voy a cerrar esta de dos minutos recuerde ponemos todas las plantillas y vamos a duplicar por ejemplo aquí esta vamos a darle play para ver ok ahí me va a correr el mercado fino ahí se está moviendo si se está moviendo aquí lo paro y digo bueno yo quiero vamos a duplicarlo acá y voy a poner la temporalidad a un ejemplo va a poner aquí la temporalidad de 4 horas fíjense me sale una vela con 77 mil contratos vamos a poner otra temporalidad vamos a poner la misma la temporalidad de 60 minutos aquí duplicamos y con un color de 60 minutos tomar que la salga salió una con 6.300 algo no salió no sale la vela esa mala si sale esa vela fea ok simplemente le dan go to otra vez y le dicen ok y ella se acomoda se vieron me dieran 77 mil contratos supuestamente y ahora hay 21 mil 882 o sea si estaba mal entonces ustedes colocan todas las temporalidades y luego que las tengan todas a las 7 y 35 le dan play y empiezan a hacer el análisis esa es la forma de hacer el playback ok esa es la forma de estudiar esa es la forma de estudiar espero que les haya servido traders